Desde este lunes 20 de enero y durante toda esta semana, se estarán realizando trabajos nocturnos en el tramo de la carretera Interamericana Sur, que va desde la S hasta San Isidro en Pérez Celedón. Estos trabajos incluyen el sector que va desde el cruce del ISEUNESCO hasta frente a la bomba de Copeagri. Los trabajos consisten en un perfilado y colocación de carpeta asfáltica. Estas labores se vienen realizando en horario diurno, pero por la cercanía al centro de San Isidro del General, donde la afluencia vehicular es mayor, se opta por el horario nocturno, con menor tránsito. Por supuesto, por la importancia de la Ruta 2, las autoridades advierten que se mantendrá un paso regulado con la señalización debida durante los trabajos, así como durante el día para que los usuarios manejen seguros sobre el perfilado y posibles desniveles en la calzada. El horario de cierre será de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se agradece a los usuarios la precaución y el respeto a las señales, mientras se mejora la calidad de la vía. Estas obras, se repetimos, se realizarán durante toda esta semana.